¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, muchísimas gracias, total. Muy contenta de estar en la comunicación. Bueno, vos estás, vamos a dedicar a la gente, estás en forma siempre en la política independiente y en este momento estás con el modelo de la gente. Sí, así es, Daniel. Bueno, como tu progresión médica y tus conocimientos acabamos en la materia, lo están desarrollando, estás inmunizando el balance para este grupo que integra mayoritariamente la primera minoría del grupo de representantes del plató que viene atendido. Sí, sí, así es. Mira, te digo, tuve la oportunidad de analizarlo, tanto el balance anterior como, bueno, ahora estamos empezando a analizar este balance. En el balance anterior mandaron a resultados y un incremento de deudas importante, que era el primer balance que tenía esta actual comisión directiva. Y en definitiva, cuando se pidieron todos los respaldos documentales que hacen al balance, porque definitiva el balance es un reflejo de todas las operaciones y el respaldo que deben tener, que es la parte documental, eso no lo pudieron mostrar. Nos dijeron que nos iban a llamar nuevamente, habíamos ido con un grupo de, un equipo de contadores para poder analizarlos. Y ahora lo que sí vemos es que, en vez de haber disminuido la deuda, la deuda se sigue incrementando, bueno, con el agravante, bueno, independiente, a ver si lo la ve, ¿no? Bien, estamos hablando con el contador también para hacer los desmovimientos de mal en rojo. Daniel, en el primer balance, que la comisión directiva puede tener seis meses dentro del ejercicio, ahora seis meses en el escuelo de 20.000, y seis meses de dejar de la cantidad anterior. Estamos hablando de la balance anterior. Cuando esta comisión realiza el balance, de la que deja contador, ¿se le hace un agregado en cantidad de pasivos? ¿Porque no estaban de acuerdo con lo que habían determinado la comisión directiva que se iba a producir el comparado? Mirá, yo creo que lo que hubo fue, yo creo que lo que hubo, porque la política, finalmente, fue así, independientemente de que, no voy a defender la gestión de comparada, ¿no? Pero lo que sí creo que hubo fue un incremento de pasivos importantes para tener un colchón a la guarda de lo que pudiera acontecer en esta comisión. Si bien la deuda ya era abultada, porque estábamos hablando en ese momento de 790, 200 millones de pesos. Así que ya la deuda era importante, pero ahora te imaginas que estamos, en un año después, estamos hablando de 400 millones de pesos, porque eso se estaba hablando en la campaña, si hacemos un poquito de memoria, en la campaña anterior, ¿no? cuando gana la actual comercial fuerza política. Bien, entonces, comparada, ¿deja el club con qué pasivo? Bien, comparada lo habría dejado, sin esta activación, y pasaba a resultados de los anteriores, con un pasivo de aproximadamente casi 200 millones de pesos, ¿sí? Porque en realidad era el 50% de la gestión de comparada y el 50% de la gestión de comparada. Ahora, ¿qué hicieron? Era incrementar, como usted decía, incrementar todo lo posible en la medida o el reconocimiento, en la medida de que yo podrá encontrar una mejor gestión, pero evidentemente no es latino. Muy bien. Con respecto a la actual balanza, la balanza que se les va a discutir en el día de hoy en el 16 de diciembre, en la tele adicional de hoy, en el gimnasio de don Carlos Radizani, el doctor Carlos Radizani. ¿Hay, por ejemplo, unas circunstancias bastante curiosas que se ha elevado la cotización de los carrinos de vuelo en 2021? Ya, puede ser. Hay que ver. Yo voy a ver cuál es el fundamento técnico que tiene, si realmente qué revalúo se ha hecho. No, 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 no. Claro, bueno, hay que ver si están dentro de los precios de mercado y el revalúo técnico, la veracidad del revalúo técnico que hicieron en cuanto a los especialistas en este tema, ¿no? Y sobre quién se basaron esos regalúos. Si se hicieron sobre un determinado profesional pago, si utilizaron tasaciones oficiales los dos, las cuestiones de colegio de maquillero. ¿Vosotros en el movimiento de Valor Rojo se hablaba de la circunstancia que podría indicar que esta descategorización, la revalorización de los terrenos de Winder podría estar vinculada a la intención de construcción con ahí, un complejo habitacional? No, no, todavía no. Nos estamos reuniendo con la gente del movimiento de Valor Rojo para hacer un análisis muy profundo el día martes, el martes que viene, así que a partir de eso vamos a... se te podría dar una mejora presencia. ¿Vos crees, de acuerdo a nuestras lecturas preliminarias que están desarrollando este análisis preliminar que es motivo de la aprobación por parte del bloque de la primera minoría del balance que está dudosa la cosa? Mirá, yo creo que está dudosa. Hay que analizarlo. Quiero ser objetivo. En el otro, como te decía, en el otro balance tratamos de ser objetivo, pedimos, mandamos nota a la Comisión más allá de la posición que se pueda ejercer. Lo que hay que tratar es lo que se representa al social, y lo que hay que tratar de darle es una buena información ni en definitiva ni hoy por hoy, sino en fin a que la deuda terminamos de 200 millones de veces independientemente de estar muy complicados desde que se dice que no quiera. Entonces tendríamos que ver cómo se restituyen la deuda y cómo se empieza a renegociar rápidamente. Perfecto. A ver, lo que no querés agregar para todos los alumnos independientes de mi campeón, agradeciendo ya tu comunicación y pidiendo que te quedes en el otro un segundito. Sí. Lo que sí es unidad, por favor. No, no, en realidad, ya te digo, lo que quiero agregar, me parece que hoy, como está la situación del club, tenemos que trabajar todos, todos unidos, ¿no? Lo que sí lamento es la actitud del actual presidente que, en definitiva, que en definitiva, las veces que llamó a las distintas agrupaciones, en realidad, siempre era para decir lo que él iba a hacer y no para sacar, en realidad, conclusiones en conjunta y ver cómo es un ciudadano activo. Me parece que eso es una soberbia de parte del personal, e inclusive en los comentarios de sus propios problemas con su propia comisión directiva. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y nos volvemos a poder dedicar en próximos horas a ver cómo está la resolución del movimiento de la ropa al efecto del balance. Quedamos también un segundito porque te asume la consulta. Gracias. Quedamos a la causa. Quedamos también. Gracias.